El secretario de Estado Español de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Fernando García Casas, confía que la Organización de Estados Americanos llegue a un acuerdo sobre el caso Venezuela. García asegura que Venezuela vive la situación más dramática de América e instó a los países a concentrarse en este tema. El secretario español además afirma que la Asamblea Nacional Constituyente, que promueve el Ejecutivo Nacional, no es una contribución a la paz e indica que es necesaria una negociación entre gobierno y oposición para una salida pacífica.